En primer lugar, conforme lo ha expuesto didácticamente el Ministerio Público y la propia defensa cuando ha hecho alusión a ello, el principio de proporcionalidad pues tiene desarrollo constitucional y exige el análisis de la idoneidad de la medida, de la necesidad de la medida y de la proporcionalidad en estricto sentido. Y en esa medida vamos a evaluar estos tres niveles que deben ser evaluados a propósito del test de proporcionalidad. Vamos con el primer, en segundo lugar, respecto a la idoneidad, que es el primer principio del test de proporcionalidad que hay que analizar. Este despacho considera que el mandato de prisión preventiva es idóneo para garantizar la vinculación de las investigadas Tejada Guzmán y Huerta Minaya para los fines del proceso y para los fines de una probable decisión definitiva. Es una idónea porque busca prácticamente garantizar la presencia física en prisión hasta que se defina su situación jurídica. Es idónea. Vamos ahora al análisis de la necesidad. En cuanto al análisis de la necesidad, como bien lo han expuesto las partes, es que debe analizarse si existen otras medidas menos gravosas en comparación a la prisión preventiva, pero que cumplan la misma finalidad que la prisión preventiva. En efecto, eso lo dice, lo ha dicho la doctrina y el Tribunal Constitucional. Si se identifica una medida menos gravosa que cumpla la misma finalidad que la prisión preventiva, evidentemente debe aplicarse la medida menos gravosa. ¿Y cuáles son? ¿Con qué repertorio contamos? Con una comparecencia simple y con una comparecencia con restricciones. Una comparecencia con restricciones sujetas a reglas de conducta. Efectuando pues la comparación entre ambas, detectamos que la prisión preventiva cumple la finalidad de asegurar a las investigadas para los fines del proceso. El mandato de comparecencia con restricciones, bajo reglas de conducta, busca también asegurar la presencia de los investigados para los fines del proceso, pero con la imposición de reglas de conducta. Pero este despacho entiende de que el mandato de comparecencia con restricciones que podría aplicarse a las investigadas no cumpliría la finalidad de la prisión preventiva. Esto es, si bien la prisión preventiva es una medida cautelar personal de carácter excepcional y que se activa en casos excepcionales cuando sea estrictamente necesario, este despacho entiende de que en el caso de las dos investigadas es estrictamente necesario imponerles prisión preventiva a pesar de que exista la comparecencia con restricciones dado que la comparecencia con restricciones no garantiza, no garantizaría la presencia de las investigadas al proceso. ¿Por qué razones? Uno, por la gravedad de los cargos. La gravedad de los cargos y la gravedad de la pena es un dato clave para entender de que estas investigadas en libertad eludirían la acción de la justicia. No se trata, pues, de sobornos por obras pequeñas. Se trata de pago de sobornos y en la cual Tejada Guzmán habría fungido de presunta testaferra y en la cual Huerta Minaya habría recibido pago de sobornos por favorecer a Odebrecht. En esa medida, este despacho considera, por la gravedad de los cargos, por la gravedad de la pena, es sumamente necesario imponer prisión preventiva, digamos, es sumamente, es mejor, digamos, escoger prisión preventiva que comparecencia con restricciones. Asimismo, el otro dato clave que no hay que olvidar es que ambas investigadas han sido, o serían beneficiarias de dineros que provendrían de pago de presuntas coimas, pago de sobornos, presuntos sobornos, por parte de Odebrecht, a, digamos, a Cuba Hidalgo, a través de Tejada Guzmán y en el caso de Huerta Minaya, de manera directa. ¿Y este dato qué cosa nos devela? De que en sus condiciones beneficiarias estarían, pues, estarían en la posibilidad de administrar estos fondos y de disponerlos. Pero, además, no hay que olvidar, no hay que olvidar otro dato que habría que ver sobre estos fondos, ¿en dónde están? El otro dato que interesa tener en cuenta es el dato de que esto habría sido producto de actos de corrupción de alto nivel, de alta envergadura, de alta intensidad, dado que se trata de pago de sobornos millonarios por, digamos, respecto de obras millonarias como serían los tramos 1 y 2 del tren de Lima. Consecuentemente, este despacho entiende, comparando presión preventiva con comparecencia con restricciones, se entiende que la comparecencia con restricciones, si bien es una medida menos gravosa, no va a cumplir con la misma finalidad, dado que en libertad podrían eludir la acción de la justicia. Y, además, no hay que olvidar de que, por lo general, cuando estamos frente a organizaciones criminales, ¿ya? Presuntas organizaciones criminales porque, en este caso, este despacho, de acuerdo, sostiene de que sí existen atismos de una presunta organización criminal, conforme lo reseñó el fiscal al momento de imputar cargos en la primera disposición. Pero, además, hay atismos de que ODB habría sido una empresa criminal, una maquinaria criminal de la obtención de obras públicas mediante pago de sobornos. ¿Y estos pagos de sobornos dónde han ido a parar? En Cuba y algo, concretamente, en la persona que sería su testaferro, Tejada Guzmán. Consecuentemente, la comparecencia por restricciones en realidad poco o nada garantiza su sujeción al proceso. Y, por último, en cuanto al análisis de la proporcionalidad en sentido estricto. Aquí conviene hacer una ponderación entre los dos derechos en conflicto. entre, digamos, entre los dos intereses en conflicto. Por un lado, el interés del proceso y, por otro lado, la libertad individual de las investigadas. Y hemos establecido un listado. Vamos a ver el listado de beneficios y de costos. ¿Cuáles son los beneficios de optar por la prisión preventiva? Los beneficios, bueno, sería evitar su peligro de fuga. Sería evitar el peligro de obstaculización. Sería también darle eficacia a los actos de investigación que pueda desplegar el Ministerio Público durante el recurso de la investigación preparatoria. Por cuanto al iniciar la investigación preparatoria y al ampliar la investigación preparatoria contra Tejada Guzmán y contra Huerta Minaya ha establecido una serie de actos de investigación a realizar. Y la eficacia la tenemos en función no solamente de los actos de investigación en abstracto, sino también vinculados a las investigadas, dado que se buscaría esclarecer su situación jurídica final, que eso es lo que es objeto de una preparatoria. Y además evitar un probable movimiento de dinero que podrían hacer atendiendo a que han sido beneficiarias de este pago de sobornos que habría recalado en dichas personas. No hay que olvidar cuando hablamos de la declaración jurada inicial había un porcentaje y luego hemos dicho de que en el discurso en el derrotero se habría modificado la composición y en donde quedó Tejada Guzmán y la persona de Navarro, Portugal. Entonces habría que ver a dónde fue a parar este porcentaje que habría tenido Huerta Minaya del 10% en la declaración jurada inicial y a dónde fue a parar este porcentaje que tendría Jessica Tejada Guzmán y que luego habría sido cerrada por temas de fiscalización que habían comenzado a darse a partir de los Panama Papers según ha narrado ha manifestado Navarro Portugal en su propia declaración. pregunta número 10 y el costo la libertad de las investigadas entendemos de que evitar el periodo de fuga y el periodo de obstaculización tiene una intensidad alta la eficacia de los actos de investigación una intensidad media y evitar el movimiento del presunto dinero con su calidad de presunta cestaferra intensidad media y el costo de la libertad una intensidad alta comparando ambos este despacho entiende que serían mayores los beneficios con el dictado de la prisión preventiva en comparación a no dictarla consecuentemente habiendo ponderado el despacho va a dictar prisión preventiva contra las dos investigadas Jessica Perola Tejada Guzmán y Mariela Yanil Huerta Minaya fundamento jurídico número 9 plazo de la prisión preventiva habiéndose establecido que se va a dictar prisión preventiva contra estas dos investigadas Tejada Guzmán y Huerta Minaya este despacho fija la prisión preventiva en el plazo de 18 meses por las básicamente por el tema de la de que estamos frente a una investigación de carácter compleja ¿Por qué decimos que es una investigación de carácter compleja? Primero porque la fiscalía al momento de iniciar la preparatoria concretamente la disposición fiscal número 3 de fecha 21 de marzo del 2017 en su parte resolutiva estableció o declaró punto segundo declaró compleja esta investigación y expuso las razones por las cuales declaró compleja esta investigación entre ellas indicó el tema de la naturaleza del delito a investigar la necesidad la necesidad de llevar diligencias en más de un distrito judicial o fiscal la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación el análisis de la ejecución de obra por más de 531 millones de dólares una cantidad considerable de funcionarios de investigar asimismo el otro dato que ha manifestado el ministerio público es el tema de las diligencias que tendrían que hacerse fuera del país a través de cooperación internacional en efecto no hay que olvidar que aquí estamos frente a pagos de sobornos que habrían sido hechos a través por la empresa Odebrecht a favor de Cuba Hidalgo y de Minaya de Huerta Minaya y en el caso de Cuba Hidalgo estos sobornos habían ido a parar a su pareja Tejada Guzmán y en esa medida como se trata pues de depósitos o de operaciones o transacciones que se habían realizado de acuerdo a la documentación que se ha obtenido en Andorra en el Principado de Andorra así como también se menciona Panamá es que este despacho considera de que es compleja teniendo a que recabar documentación de este nivel de varios lugares del mundo implica complejidad por tercer es decir por sí mismo pero además el hecho de que también se está investigando a una presunta organización criminal doctor disculpeme estamos en una audiencia doctor con el debido respeto por favor la vamos a terminar no estoy en contra de que converse sino evitar los gestos por favor si fuese tan amable muchas gracias vamos a continuar entonces estábamos hablando de que se requiere de una gama de actos de investigación que tiene que realizarse fuera del país y esto pues da cuenta de la complejidad de la investigación y por ende también este despacho en base a ello considera de que el plazo de la investigación preparatoria va a tomar tiempo y por ende va a imponer el plazo de prisión preventiva de 18 meses que va a computarse a partir en el caso de Tejada Guzmán desde su aprehensión efectiva ocurría el día de ayer 3 de febrero del año 2017 y en el caso de Huerta Minaya se va digamos no se va a establecer cómputo alguno dado que eso se va a efectivizar recién cuando ocurra su aprehensión efectiva y como se encuentra fuera del país se van a girar las correspondientes órdenes de captura tanto a nivel nacional como internacional y como se encuentra